Yo creo que Kate Ladoro es una niñaza, pero yo siento que ya la competencia le está quedando un poco grande Realmente era una boca más que alimentar, era una planta Uy pues así es amigos lo acaban de escuchar, realmente esto se está poniendo cada vez más intenso Esto simplemente se va a descontrolar en el siguiente episodio, viernes de eliminación, viernes donde cierra una semana en Survivor México Por cierto feliz porque ya vimos el anuncio que a partir de la otra semana pues vamos a tener también los sábados de Survivor Esto cada vez va tomando más chismecito, más intensa, más candente la cosa Pero bueno, como lo decíamos, todo tiene un principio y todo tiene un fin Y parece ser que el tiempo de gracia para Kate en la tribu de los halcones ha terminado Pues sí, hace un par de días hablábamos en unos videos y mucha gente estuvo de acuerdo conmigo Otros quizás no, cuando comentábamos que Kate hablaba mucho Que Kate se ponía bastante intensa, que realmente Kate era la que primera o una de las primeras que abría la boca Y que realmente cuando se trataba de aportar al equipo, de dar puntos, pues simplemente no lo hacía Y ahora vemos que ya se cansó la tribu de ella Ya en este episodio anterior que vimos por ahí empezaba la situación con la tribu y Kate Y ahora vemos en el avance que directamente Naomi ya está junto con todos los demás halcones Y ya le está diciendo a Kate pues que ya se acabó este tiempo en el que no hacía nada Ni que ahora ya no quiere ir ni a recolectar caracoles ni demás Creo que Kuchao será lo que sea, caerá bien, caerá mal Pero ha dicho una que otra verdad y entre ellas una de las más fuertes que ha dicho en general es cuando dijo Que uno no puede ir a Survivor nada más a sentarse y a esperar que lo alimenten y demás Que uno tiene que ir a sobrevivir, a hacer lo necesario, a adaptarse A formar parte de la selva, de la jungla y dejarte llevar por esos instintos que puedas encontrar Que puedas aportar algo para vivir en calma con tu tribu Para tener una comunión más cercana Pero bueno amigos esto es del lado de los halcones Donde realmente pues se van a sentar, se van a hablar cosas duras Vemos la cara de Kate que evidentemente no le está haciendo nada de gracia La verdad es que Kate es alguien que vamos a ver en el siguiente episodio que va a hablar Que va a hablar fuertemente, que va a decir las cosas porque no se las guarda Sabemos que es lo que la ha caracterizado El simplemente estallar de repente, hablar y decir un montón de cosas Vamos a ver y de verdad con máximo respeto simplemente hablamos de un programa Realmente de admiración para todos los que están ahí y todo lo que sea su vida fuera de Survivor Pero en la competencia así lo ha demostrado ser Pero bueno amigos como lo vimos también en este episodio anterior Pues los collares de inmunidad ahí quedaron Los Davids ganaron sus collares tanto de la tribu verde como de la tribu de los jaguares Y del otro lado pues ya vimos ese collar amarillo Realmente mañana va a estar intensa la cosa ¿Por qué? Porque alguien se debe de ir sí o sí Alguien debe de abandonar esa competencia Y según las filtraciones sabemos que Jackie va a volver a ser de las suyas Que Jackie para total repudio de Kenta Porque Kenta y propio Julián lo han dicho en ya bastantes ocasiones Que Jackie va con su estrategia Que Jackie va a sacar, va a empezar a eliminar gente Y una de esas los puede sacar Pues de verdad creo que es momento de empezar a cuestionárselo Creo que empecemos a ver a Jackie como alguien en una eliminación fuerte Obvio, obvio, obvio Aquí me voy a esperar tantito Voy a hacer un paréntesis Porque yo sé que muchos están pensando Que a Jackie se le ayuda Que a Jackie se le pone Vamos a ver el día de mañana La verdad es que esa prueba que vivió la semana anterior Donde sale Christian Esto de ir acomodando las tablitas Y que hiciera el efecto dominó Para que al final la bola rompiera esa loseta Pues es algo que tenía rato que no habíamos visto ya en competencia Y vamos a ver mañana que tipo de prueba es la que ponen En estos duelos de eliminación Creo que si podríamos justificarlo de alguna manera Que de verdad no me gustaría empezar a decir Que hay cosas raras Pero mañana se va a decidir todo Creo que están tratando de poner pruebas En las que se puedan adaptar todos No que sea meramente de fuerza Sino que también sea destreza De echarle coco De pensar un poco más O sea, realmente creo que esas son pruebas Que si no habíamos visto una parecida A la de la semana anterior En un duelo de extinción Pero vamos a ver mañana De qué se trata Sabemos que va a estar involucrada Jackie Sabemos que va a estar involucrado Karim Del lado de los halcones Lo que no sabemos es Quién va a ser la otra persona Y yo sé que aquí muchos se han preguntado Muchos de ustedes me han dicho ¿Cómo puede ser posible si están en distintas tribus? ¿Qué está pasando? Pues así es Al igual que todos ustedes estamos viendo Ya lo vimos por ejemplo En el duelo de los collares Se jugó Cada tribu jugó por el derecho De ganarse un collar Así es que pues aquí vamos a ver Que va a haber inmunidad Pero esa inmunidad Solamente la va a tener un equipo La cual esta inmunidad Pues para también No mucho No mucho O no Nada contentos van a quedar No se había mandado hasta trabando Una disculpa Que feo ¿no? Pues tanto halcones Como los otros ¿no? Porque si Los jaguares han venido cerrando Los jaguares están repuntando amigos Los jaguares están empezando A consolidarse Nuevamente como la tribu fuerte Y esto lo digo Porque a tal grado ha llegado Que tienen que hacer estrategias En unirse Para querer sacar puntos Sea una cosa u otra Han estado ganando Cosas pues realmente De recompensas En cuestión de comida Y demás que creo Que esa es una parte Fundamental en Survivor Porque entre mejor Tengas esa alimentación Entre más comido seas Vayas a enfrentarte A los duelos Pues creo que tienes Más energía ¿no? Obviamente son un montón De factores aquí Que podríamos decir Pero que los jaguares Cuando andan Andan en una buena racha Y ahora de la mano Nuevamente de Yusef Andan bastante bien Eso no lo podemos discutir Aquí ya sería hablar Otro tema De que si son presumidos Que si son arrogantes O sea realmente Creo que en Survivor En esta temporada Ha empezado esto De los festejos Nuevamente ¿no? Y creo que cala mucho más ¿Por qué cala mucho más Este tipo de festejos? Aquí en Survivor Que por ejemplo En Hexatlón Que es donde hemos visto Las porras Y los cánticos Que son parte ¿no? Y el ingenio Que le meten A hacerle su porra A cada quien En algunas Otras realmente Nada más le cambian La letra Y es un plagio Prácticamente descarado Alguna canción Pero en otras Si tienen muy buenas Invenciones Y aquí en Survivor Creo que es diferente Creo que realmente Estás jugando al límite ¿no? Me hicieron un comentario En un video anterior Donde decía Lo del tema de la comida Y que feo que se juega Por comida La verdad es que es cierto ¿no? O sea estamos hablando De que ellos Están jugando Por tener un plato Más de comida Por poder Tener algo Que quizás para muchos De nosotros Aquí afuera Podemos obtener Fácilmente ¿no? Lo vimos hoy Como lo es este caso Del hamburgues Y las papas O sea muchas veces Digo Quien tiene la posibilidad Y espero de verdad Que muchos Y quien no Pues realmente Cada quien a sus necesidades Pero hemos visto Esta situación De comer algo ¿no? Como lo es carne Como lo es una hamburguesa Como lo son las papas El simple hecho De echarte un refresco ¿no? De decir Voy a aventarme una coquita Voy a tomar Un agua mineral O algo Muchas veces Lo vemos bastante cotidiano Y ellos Pues están desgastándose Están peleándose Ahí prácticamente Por este tipo De premios de comida No es que los dejen Sin comer Pero hemos visto Que las raciones Y demás Creo que eso va generando Un mal genio Ya lo vimos Inclusive Las cosas como son ¿no? Que cada uno anda En unos días Bastante irritable Pero bueno Es la situación que hay Creo que es el tema Que Calan Y los jaguares Han estado en esa actitud De cantar De todo Estar felices No es su culpa Los demás Los demás Obviamente Pues no esperen Que les festejen O que se queden Muy tranquilos Ya habíamos Escuchado decir Que ahora prácticamente Ya no tolera Sus risitas Sus grititos El caso de Julián También Y demás ¿no? Eso es cierto Pero lo que no podemos negar Es que los jaguares Andan bastante bien Si han tenido Sus descalabros Y demás Pero el día de mañana Ningún jaguar Se va a ir El día de mañana Jackie se encarga De sacar a Karim Jackie elimina nuevamente A alguien Jackie elimina nuevamente A un halcón Y ahora si Pues vamos a ver Que es lo que les pinta Para Jackie Perdón La semana siguiente ¿no? Porque esta le fue mal Si nuevamente Le dijeron Que no la querían Que no la aguantaban Kenta se le fue con todo A la yugular Prácticamente Así es que La semana entrante Vamos a ver Como le va a Jackie Si es que realmente Su estrategia que tiene Y hay que ver Si es que no hay por ahí Ningún jueguito extraño Ni nada Que no podamos Malinterpretar A final de cuentas El día de mañana Vamos a tener Un episodiazo Que no te puedes Perder ¿Dónde cree que andes? No olvides sonreír Yo fui Mavestos Proyecto TV Y llévate la vida leve Porque ya llegamos Al viernes Cuando suba este video Prácticamente Estará siendo viernes O faltarán unos minutitos No lo sé Depende del internet Y la velocidad Con la que se suba Pero amigos De verdad Excelente Pero excelente viernes Para todos Pórtate mal Pero cuídate muy bien Nos vemos más adelante Claro Si ahí arriba nos lo permiten Mientras tanto Tú que me estás escuchando Ahí afuera Tú si tú De verdad Pásala muy Pero muy bonito Yo fui Mauricio Y te agradezco enormemente Que me hayas dejado Acompañarte Hasta la próxima ¡Suscríbete!